Busca por el chacarón la folliza de un traficante Conozco bien las movidas la creencia de la magia grande En ambas por mercancía me enseño a vender mi padre Cuando cumplí los cristianos no me hicieron cristianos Me dieron un negocio que buen billete me dieran El un larita que me piden para que todo atendiera Los amigos de mi padre me enseñaron a tirar Me quedé muy preparada, soy primera disparada Las cachas de mi pistola de nuevo no han de brillar Conozco el negocio completo, negocio plaza en Chihuahua Laboratorio en Sonora, distribuidora en San Brito Mis manos no tocanadas, mi triunfo se diga limpio ¡Mamá! ¡Niro de Santaiesta a Carrovas! ¡Eh eh 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 eh! ¡Eh eh 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 eh! ¡Eh eh 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 eh! El buraco cada año es malo que me paseo Me doy de todo el asunto que fue como yo tanteo Y trabajo muy derecho, por eso nadie tranceó Por ahí desde el más de cuatro, y un día me van a traer El que es que ni me no sabe con qué gente va a topar Siempre cargo mis volvuras para el que le quieran tirar Como una potraja fina soy concreta y presumida Del hasta el placer de negros disfrutan Enemigas explodidos de que me aguante Me rienda su inicio a ira En el famoso parral, el mar ahí va ni la sierra También allá en el rodeo, me conocen donde quieran Por ahí nos estamos viendo Y me rato periquero Ahí está mi gente bonita, gracias, gracias, gracias